Música Amanece, ya se escucha de los tigueros la negre diana Amanece, amanece y el rocío se va secando sobre la grama Y las flores van despertando y por la sierra los carreteros se oyen cantando Cantando, cantando así Yo tengo ya la casita que tanto te prometí Y llena de margaritas para ti, para ti Ahora seremos felices y ahora podemos cantar Aquella canción que dice así con su ritmo tropical La, 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 la Que Dios nos den mucha vida negra y mucha felicidad Y linda, y linda, y linda, y las lindas campanitas de cristal Que alegran mis horas de dolor Sonar, sonar, sonar Solo para mí, solo para mi campanita de cristal Cantar, si olvidar quieres corazón Cantar, si olvidar quieres tu dolor Cantar, si el amor hoy de ti se va Cantar, cantar, que otro volverá Si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací Estuviera arrepentido de no haber nacido aquí Yo no tengo la culpita, oigan queridos hermanos De nacer en esta islita y de ser buen bolivicano Como yo no soy de piel, algún día moriré Y a mi boricada tierra, mi tiempo me dejaré Enferrarme donde quiera, pero si en mi boricada Enferrarme donde quiera, y a mi boricada A Rafael Fernández Gracias hermano